¿Qué onda gente? Les habla Changuabana y en el video de hoy vamos a estar abriendo 30 llamas espías que me regaló Epic por ser tan buen creador de contenido y hacer las cosas bien como se deben hacer, ¿no? Entonces voy a estar abriendo estas 30 llamas espías para ver qué es lo que nos pueden tocar en ellas. Todavía no he chequeado muy bien qué es las cosas que nos pueden tocar en estas llamas espías, pero me dieron 30. Entonces las voy a tratar de abrir lo más rápido posible para nada más llegar a esa última página donde te enseñan donde están todas las cosas que sacaste en las llamas y ver más o menos cuáles son las probabilidades de sacar estas armas espías que ya habían salido con anterioridad. Ya todo lo que está aquí en estas llamas espías es algo que ya había salido, que ya está en el juego. De hecho, si vas al libro de colección puedes ver con exactitud qué es lo que te puede tocar y qué puedes agarrar. Estas llamas espías te las dieron a cambio de los tickets de evento que tenías guardado. Entonces si tenías muchos tickets de evento guardados porque ya no querías comprar más de las llamas piratas porque las llamas piratas tenían bastante mal contenido. Entonces te cambiaron todos tus tickets de evento, quieras o no, sí o sí, tómala puras llamas espías. Entonces dependiendo de cuántos tickets tú tenías guardado, te dieron la misma cantidad de llamas espías. Probablemente te dieron un poquito más porque Epic siempre es buena gente y te sube al siguiente nivel de llamas. En vez de redondear para abajo, ellos redondean para arriba. Así tú tienes mejor chance de tener más llamas y de conseguir todas las cosas que vienen en este set de espías. Epic había dicho que no iba a dar más llamas espías que al final de temporada, que la temporada no empezó hoy, por cierto, por si no lo sabían. Al final de temporada iban a cambiar estos tickets por las llamas piratas, iban a meter llamas nuevas. Mucha gente se quejó por el hecho de que las llamas espías no estuvieron mucho tiempo. Conseguir las cosas, las armas y los héroes espías estuvo muy poco tiempo disponible, entonces fue muy difícil conseguirlos. La gente se empezó a quejar y Epic decidió que era mejor que con los tickets que tenías guardado. Al final de temporada lo que iban a hacer es en vez de darte las llamas piratas, te iban a dar las llamas espías. Y así la gente iba a poder tener mejor chance de poder completar el set de armas espías y de héroes espías. Entonces, si entran al juego y ven que tienen todas estas llamas espías, no se preocupen. Eso era preplaneado. Si querían comprarse llamas piratas, todavía tienen chance de hacerlo. Lo que pueden hacer es de que pueden hacer las mazmorras otra vez, o pueden hacer el evento de taquillazo que está disponible otra vez. Se reseteó todo eso de mazmorras y de taquillazo. Entonces pueden hacer todo eso para poder conseguir boletos y poder comprar todas las llamas piratas que necesiten o que les falten. Eso sí, las llamas piratas, en mi opinión, mi más humilde y honesta opinión, traen bastante mal contenido. Las cosas que traen las llamas piratas no valen mucho la pena, además de que se repite bastante seguido. Que pasa mucho con llamas que sacan frecuentemente. Las llamas piratas ya habían también salido con anterioridad y ahora las volvieron a sacar. Y el problema es que las cosas que hay adentro, las llamas piratas, no son únicas para el set de héroes y armas piratas. Te pueden tocar cosas de cualquier lugar. Puede ser que estén en el juego base, puede ser que sea específico nada más de los piratas. Pero es muy difícil si estás buscando algo específico de los piratas que te toque porque le metieron demasiado contenido a esas llamas piratas. Que es algo que a mí no me gustó, el hecho de que tú abres las llamas piratas pensando que te van a tocar nada más cosas del set pirata. Y luego te andan tocando cosas que nada que ver, que están en el juego base. Y hay manera mucho más fácil de conseguirlas. Y gastaste tus tickets en esta llama para que no te den nada relacionado con el evento. En mi opinión eso es algo que Epic debería arreglar. De que si estás abriendo una llama de evento, esa llama solo te debería dar cosas de evento. No te debería dar cosas que están en el juego base. Porque se hace muy difícil entonces poder conseguir las cosas del set. Que fue lo que pasó con este set de espías, de armas de espías y héroes de espías. Fue algo que pasó que estuvo disponible tan poquito tiempo y daba tantas cosas tan random. Que era muy difícil poder conseguir todo lo de este espía. Afortunadamente, yo sí logré conseguir todo lo del set de espías. No, no. Eso sí, en el set de espías no hay nada que valga mucho la pena. No hay cosas que estén súper OP o que estén súper buenas. Pero para la gente que es coleccionista y que ya lleva mucho tiempo jugando el juego. Poder conseguir todas estas armas y poder meterlas al libro de colección. Es algo que importa mucho. Porque después de que ya acabas todo el juego y que ya hiciste todas las misiones. Tienes que tú de alguna manera extender el juego. Y una manera de extenderlo es volviéndote un coleccionista. Tratando de completar tu libro de colección y tratando de meterlo todo al libro de colección. Con el hecho de que ahora regresaron las llamas espías. Entonces esto les da un chance a toda aquella gente que a lo mejor nada más pudo conseguir una. O no pudieron conseguir todas. Les da chance de poder conseguir todo lo que les faltó. Ya sea para meterlo al libro de colección. O para probar las armas estas que sacaron. Que las armas tienen unos diseños bastante únicos y bastante buenos. Eso sí, no son armas súper top o armas que vayas a estar usando muy seguido. Pero siempre es bueno tenerlas por si acaso a futuro Epic les hace cambio. Y les suben el poder y se vuelven algo poderosas. Ya llevamos más o menos como 20 llamas. Y lo único bueno que yo digo que me ha tocado. Si me han tocado varias armas espías. Y una que otra repetida. Los héroes han sido pocos y contados. Me tocó ya un héroe mítico. Mi esperanza hubiera sido que en estas 30 mínimo me hubieran tocado ya sea dos cosas míticas. Ya sea arma y héroe. Dos héroes, dos armas. Bueno, aunque las armas míticas no te pueden tocar aquí, ¿no? Entonces la esperanza era que me tocaran dos cosas míticas. Ya sea dos héroes míticos o armas súper espectaculares. Me he estado dando cuenta que hay muchísimas cosas repetidas. El héroe este que te baja el tiempo de reutilización de tus artefactos. Mira aquí me volvió a tocar. Voz en cubierta. Me ha tocado muchísimo. Yo quisiera ya llegar aquí a la pantalla donde te enseñan todo lo que has sacado. Porque yo creo que ese voz en cubierta fácil, fácil, fácil. Me ha tocado unas 5 veces si no es que más. Y me volvió a tocar. No me sorprendería si llego a las 10, a las 10 heroínas de voz en cubierta, ¿no? Yo honestamente pensé que me iban a tocar más armas legendarias. Yo venía hypeado por las armas legendarias. Dije, bueno, 30 llamas. Armas legendarias de espía. Una que otra cosa mítica. Ya saben unos cuantos héroes míticos. Pero al parecer, nada de eso. Viendo así lo que me ha estado tocando, estoy bastante decepcionado con lo que me ha tocado. Muchísimas cosas épicas. Bastante pocas cosas legendarias. Nada más un héroe mítico. Que me está dando la impresión que estas llamas espías son igual de inservibles. Que las llamas piratas. Porque el hecho de que... Que me toque tanta cosa épica. Como que no vale todo eso épico. Probablemente lo acaben reciclando. Y aquí está la última llama. A ver con qué cerramos esto. A ver si cerramos con broche de oro o broche de cobre. Broche de cobre 100%. 100% basura total. A ver. Río Agente. Ok. Un héroe mítico. Nada mal. Cobre soldado. Me tocó dos veces. Lo bueno es que te toquen duplicadas. Lo único bueno de las duplicadas es la última habilidad esta que te ponen aquí. Esto de mantenerse quieto es totalmente absurdo. Esto nada más sirve para los rifles francotiradores. Mantenerse quieto durante dos segundos otorga 17% de daño. ¿Cuándo te vas a poder mantener quieto disparando? Cuando los enemigos están rodeándote y tratando de matarte. Mantenerse quieto durante un segundo regenera un 10% de valor máximo del escudo. Basura total. Mantenerse quieto implica daño de la flexión durante 6 segundos. Voz en cubierta. La trinidad. El traidor. Honestamente bastante malas estas llamas espías. Se me quitó totalmente el hype que traía de lo que me podía tocar. Me tocó una cosa mítica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cosas legendarias. Y de ahí para abajo basura. 30 llamas. Y nada más. 10 cosas. Que en realidad sirven. Bueno. Y 10 cosas que sirven entre comillas. Porque los duplicados es. Se reciclan. Entonces si es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas legendarias. De 30 llamas. 270 objetos. Nada más 6 cosas que sirven. Totalmente basura. Yo no entiendo. Si Epic no va a sacar contenido nuevo. Empezó la nueva temporada. No sacaron contenido nuevo. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Que pudieron haber hecho. Era. Subirle el porcentaje de que te toque algo bueno. A las llamas. Para que la gente. No esté. Ultra decepcionada. Primero la decepción de que no salió nada nuevo. En esta más reciente temporada. Y ahora la decepción. De que las llamas espías. Son una total. Y completa basura. 6 cosas legendarias. No. 5 cosas legendarias. Y una mítica. De 270 objetos. Eso quiere decir que. 264 cosas. Son totalmente basuras. Y se van a tener que reciclar. Ahí no más. 264 cosas de basuras. En 30 llaves. Pero bueno. Vamos a contar las voces encubiertas. Para ver cuántas nos tocaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voces encubiertas. 1, 2, 3, 4, 5, 8 voces encubiertas. Y 5 cae el escuadrón antibombas. Más basuras. Esta ya más no pudieron haber estado. La única manera que esto se pudo haber puesto peor. Es si no me hubieran dado nada legendario. Pero bueno. Eso va a ser todo por este video. No olviden que ya pueden apoyar al canal. Si van a. Tienda. Tienda de llamas rayos X. Ponen el código de creador. Changu Habana. Estoy tan decepcionado. Que ni quiero hacer la despedida. No olviden también suscribirse. Y darle like. Yo soy Changu Habana. Y nos vemos. La próxima.